Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todas las cosas son para bien a los que aman a Dios. Y si algún día el mundo llegara a tentarme, yo le diría que hay mayores que viven en mí. Yo le diría que hay mayores que viven en mí. Los enfermos sanarán, los cautivos libres son, las murallas se moverán y la tierra sanará. Y por eso adóralo, declaralo, exáltalo, yo libre soy.